Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y el día de hoy te traigo el segundo video de más ofertas para la farmacia de Walgreens. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y estas ofertas empezaron noviembre 20 y terminan noviembre 26. El día de ayer les compartí acerca de los productos Olay, que aparece que al comprar dos nos están dando cuatro dólares en puntos. Pero si tú chequeas en el circular de Walgreens, dice que nos van a dar cuatro dólares Registry Award. Yo esta oferta la estuve realizando en la tienda para verificar si es que me iban a dar los cuatro dólares en puntos. Pero no me dieron los cuatro dólares en puntos, solamente me dieron cuatro dólares Store Cupón. Es un Store Cupón que dan por comprar dos. Así que te recomiendo que si vas a hacer esta compra en la tienda, no utilices Store Cupón para pagar. Recuerda que la oferta de Olay está junta con la oferta de 3M, los productos Oral-B o Crust, que cuestan cuatro dólares como las Bursby. Así que yo ya lo comprobé. Esta oferta no nos está dando cuatro dólares en la tienda. Ok, solamente nos está dando los cuatro dólares Store Cupón. Yo les dejé saber ayer temprano en los comentarios del mismo video. Traten de checar los comentarios de vez en cuando. Ahí yo pongo alguna información importante referente al video. Así que bueno, si todavía tienen el cupón de 3 en 2, ese ya lo ocupé yo el día de ayer. Si tienen este cupón de 2 en 2 que todavía me queda a mí, vamos a hacer los ejemplos aquí. Esta oferta va a ser para realizarlo en línea. Porque en línea sí está dando los cuatro dólares en puntos. Si todavía no han hecho la oferta de gastas 25 y te dan 25 dólares en una gift card por parte de Olay, les voy a dejar el link en el primer comentario de este video o en los comentarios si es que todavía no lo han hecho. Es gastar 25 dólares y te van a estar dando una gift card de 25 dólares. Es uno por casa. Yo ya la realicé. Ya les compartí que me dieron la gift card. Ya saqué mi gift card. Fue de Uber y se me dieron 25 dólares. Solamente lo he hecho una vez. Déjenme saber en los comentarios si ustedes lo han hecho más de una vez con la misma dirección y le han dado su tarjeta. Ok, para saber si la puedo realizar otra vez. Ok, bueno, vamos a estar poniendo en esta ocasión 3 Olay. ¿Por qué 3 Olay? Porque un código se nos tiene que aplicar. Vamos a escribir ahí donde dice Enter Code, el código Olay 5. Como lo pueden ver aquí, aquí yo ya lo escribí. Olay 5. Olay 5 nos va a descontar lo que es 5 dólares. Por eso es que les digo que esta oferta tiene que realizarse en línea. Ok, ahí está. Olay 5 nos está descontando 5 dólares. Este código de Olay 5 solamente se descuenta al comprar 3 productos. Yo puse 2 productos y no se descuenta. Ok, solamente se descuenta al comprar 3 productos. También se me estaba descontando el código Walgreens 10 o WAG 10. Y espero que se me estaba descontando 2 dólares 15 centavos. Pero no me deja aplicar el código Olay 5. Es uno o el otro. ¿Por qué estoy poniendo 3? Si pongo 2 no se me aplica el código. Ya saben que por 2 son 14 dólares menos 3 dólares del cupón. Pagaríamos 11. Si todavía conservan el cupón de 3 dólares. Pero nos estarían regresando 4 dólares Walgreens Cash Rewards. Esto solo en línea. Quedando nuestra compra por 7 dólares o 3.50 cada uno. En esta ocasión estoy poniendo 3 por el código Olay 5. Nos está descontando 5 dólares. Espero haberme explicado. Bueno, aquí mi total es de 21 dólares por los 3 productos. Vamos a descontar lo que es 7 dólares en cupones. Ok, y descuento. Si ustedes tienen el cupón de 3 dólares. Mucho mejor. Es un dólar menos. Así que en esta cuenta yo estaría pagando lo que es la cantidad de 14 dólares. Estaré recibiendo 4 dólares en Walgreens Cash Rewards. Que esto es en línea. Y recuerden que tienen que obtener su recibo. Porque su recibo lo vamos a estar subiendo a la aplicación de iBotas. Y todavía tienen este reembolso de 5 dólares en la compra de 3. Yo ya no lo tengo. No lo tengo. Yo lo busqué. Por más que lo busquen, no lo tengo. Pero hay cuentas que todavía lo tienen. Ok. Todavía lo tienen. Así que busquen en sus aplicaciones de iBotas. Que al comprar 3 nos estarán regresando 5 dólares. Así que mi total a pagar fueron 14 dólares antes de los taxes. Recibo 4 dólares Walgreens Cash Rewards. Mi compra baja a 10 dólares. Subo mi recibo iBotas. Si es que tienen este reembolso. Nos regresan 5 dólares por comprar 3. Mi cuenta baja a 5 dólares por los 3 productos. O 1 dólar y 66 centavos cada uno. Si tienes el cupón de 3 dólares. Te quedaría la cuenta 4 dólares. Por los 3 productos o 1 dólar y 33 centavos cada uno. Que es como le quedó a la chica que les acabo de mencionar. Cuponing WebDecol. Ella utilizó el cupón de 3 dólares. Y al final cada producto le quedó por 1 dólar y 33 centavos. Esta oferta la puedes pagar con puntos. Ok. Aquí voy a estar poniendo el ejemplo. Me pina la otra cuenta que tengo los 2 cupones. El de 3 dólares y el de 2. Voy a estar poniendo lo que son 3 productos. Perdón. 4 productos. 7 por 4 son 28 dólares en productos. Aquí tengo mis cupones. El de 3 dólares. El de 2. Y el descuento de Olay 5 que me está descontando 5 dólares. Ok. Ahí está. 28 dólares. Descuento son 10 dólares. Utilizando los cupones. El descuento pagamos 18 dólares antes de los taxes. Y recibimos 4. Aquí antes que se me olvide. Yo estoy poniendo 4 productos. Solamente me están dando 4 dólares. Wolverine Cash Rewards. Esta es una oferta que solamente al comprar 2. Te dan 4 dólares. Wolverine Cash Rewards. No es como las ofertas regulares. Que compras 2, 4, 6. Y sucesivamente se van acumulando tus Wolverine Cash Rewards. No. Aquí solamente me están dando solo 4 dólares. Wolverine Cash Rewards. Como lo pueden ver. Ok. La única duda que yo tengo en esta oferta. Para subir nuestra tarjeta a lo que es el website de Olay. Es de que si ya utilizando los cupones. Que son 5 dólares que me rebajan. Bueno. Son 10 dólares aquí. Llego a 18 dólares. Me seguirán dando la tarjeta de 25. Eso sí. No lo sé. Si alguien aquí ya hizo esa oferta. Y aún así. Utilizando sus cupones. Le aceptaron su recibo. Y recibió la tarjeta de 25 dólares por productos Olay. Déjenos saber. Para que entonces sí. Esta oferta sí se puede hacer así. Ok. Yo la hice. Pero yo la hice con una compra más grande. Ahí se fueron mezclando más productos. A mí sí me dieron la tarjeta. Aunque utilicé cupones para los productos Olay. Bueno. Si es así. Pues esta compra nos va a quedar súper bien. Subiendo nuestro recibo y bota. Y subiendo nuestro recibo al website de Olay. Que te voy a dejar el link en la descripción del video. Siguiente oferta sería para los productos Cantú. Estos productos Cantú tenemos un cupón de 4 dólares en 2. Ok. 4 dólares en 2. Hay unos productos que cuestan 2 dólares. Si es que tú los tienes disponibles en tu tienda. Cuestan 2 dólares. Compraríamos 2. Descontando el cupón de 4 dólares. Estos productos nos quedan gratis antes de los taches. Aquí está el producto. No se ve muy bien la foto. Pero es un producto que cuesta 2 dólares. A este producto que es Shia Coconut para el cabello chino o rizo. Les va a quedar completamente gratis después de este cupón de 4 dólares de Cantú. Siguiente oferta sería para los Angel Soft. Estos Angel Soft están por 4 dólares y 69 centavos. Ok. Dice la promoción que compramos 3. Nos estarán dando una store cupón o registry reward de 3 dólares. Así que vamos a estar poniendo 3 en nuestro carrito. Por los 3 se me hace un total de 14 dólares con 7 centavos. Cupones digitales tenemos 1 dólar en 1 y tenemos 1.50 en 3. Ok. Entonces solamente un cupón se nos va a descontar. Probablemente el de 1.50 si es que tú le das clip solamente a ese. Ok. Vamos a estar poniéndole clip a este cupón de 1.50 en la compra de 3. Y lo que vamos a hacer es poner esta oferta que se tiene que realizar en la tienda. Ok. Esta oferta es para realizarla en la tienda porque se nos tiene que imprimir la registry reward de 3 dólares. Por los 3 productos se me hace un total de 14 dólares con 7 centavos. Descontaremos 1.50 del cupón. Mi total a pagar sería 12 dólares y 57 centavos. Pero estaremos recibiendo 3 dólares registry reward haciendo estos productos por 9 dólares y 57 centavos. Si lo dividimos entre los 3 cada uno por 3 dólares y 19 centavos antes de los taxes puedes pagar con puntos. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor no se te olvide de regalarme un like. Y como siempre muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.